¡Aplausos! Persistencia, esfuerzo y entrega fueron la constante de los zonales deportivos de aprendices de Boyacá, Distrito Capital, Cesar, Huila, Norte de Santander, Santander y como anfitrión Tolima. Tenemos la oportunidad de que se brinden estos espacios. Y además de lo académico, pues es una formación para nosotros como tal como el deporte. 50 años, todavía soy aprendiz y hay inclusión para todos. Felicitaciones a todos los participantes, estoy orgulloso de pertenecer al grupo y la familia SENA. En juego estuvieron las disciplinas de fútbol, baloncesto, voleibol, tenis de mesa, ajedrez y atletismo. Más allá del primer lugar en cada rama deportiva, la competencia se transforma para dar paso a las habilidades para la vida. Al venir acá estamos compitiendo contra nosotros mismos y pues el SENA nos da la posibilidad de demostrarlo ante muchas personas. Para Norte de Santander nos llevamos esta medalla gracias a la disciplina y el esfuerzo. ¡Feliz el tercer aprendiz de SENA! Para muchos aprendices estos escenarios se convierten en el punto de partida de futuras carreras deportivas. Damos las gracias al SENA por ayudarnos también deportivamente, ya que esto es muy difícil en nuestro país. En medio de la práctica deportiva se promueve la tolerancia, el compañerismo y la sana competencia. SENA es deporte.